Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, la UEFA abrió un expediente disciplinario al español Pep Guardiola por mostrar apoyo con una camiseta con la leyenda Justicia para Topo en la rueda de prensa previo al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Según informa la UEFA, a Guardiola se le abre expediente por un incidente de naturaleza no deportiva, según su artículo 11. El técnico habló durante la rueda de prensa con una camiseta en apoyo a la causa defendida por la familia del periodista argentino Jorge Topo López. En la número 4, Yaya Tauré, mediocampista del Manchester City, señaló que para él lo más importante es su comodidad dentro de un club, independientemente del dinero que le ofrezcan. No hay cantidad de dinero que me haga estar en un club si siento que no pertenezco a él o no existen desafíos para mí, yo siempre estaré donde me ofrezca nuevos retos. Esta es mi naturaleza, explicó. En la número 3, el presidente del Puebla, Jesús López Chargoy, negó que él haya ordenado a José Guadalupe Cruz cambiar la alineación de la final de Copa y sacar de la misma a Cuauhtémoc Blanco como lo confesó el delantero. Chargoy destacó que Cuauhtémoc siempre ha sido un campeón y que no tuvo mejor forma de despedirse que con un título como el de ayer. En la número 2, Juventus y Mónaco no se hicieron daño a lo largo de los 90 minutos en uno de los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, por lo que el equipo italiano obtuvo el pase a la siguiente fase gracias al marcador global de 1 a 0. En la número 1, con un gol de Javier Hernández a dos minutos del final, Real Madrid venció 1 a 0 Atlético de Madrid y con ello avanzó a la siguiente fase del torneo. Chicharito tuvo una buena participación que coronó con el que podría ser el gol más importante de su carrera. Esto fue el Top 5 Record. Gracias. Gracias.